Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Evolucionan, yo soy Nan y este video es continuación del otro video anterior de la versión nueva de Open Playstation 2 Loader en el otro solamente mostré el cargador y en esta ocasión quiero mostrarles como configurar o como poner sus juegos bien, aquí tenemos tres juegos y en este video vamos a ver el menú de juegos primero que nada vamos a botón Start y vamos a configuración, vamos a ver que nos muestra en configuración estos son los colores para el dibujo en este, aquí nos dice que si queremos que se muestre el logotipo de Playstation 2 al iniciar un juego si lo tenemos activado se va a aparecer el logotipo de Playstation 2 me voy a salir de aquí, ahorita está activado solamente para que vean como se ve bien, ahí está, vamos a darle al juego y este logotipo es del que estamos abriendo ya está hablando, voy a pausar un poco el video para regresarme al menú principal bien, ya hemos regresado al menú principal, vamos nuevamente a botón Start y vamos a ver la diferencia con el logotipo desactivado, voy a, hasta donde está OK y voy a grabar los cambios mi pronunciación en inglés no es muy buena ahí está, ya se ha guardado vamos a la lista de juegos y vamos ahora a ver como entra el juego sin el logotipo activado realmente el logotipo de Playstation 2 a mi me gusta bastante por eso yo lo tengo siempre activado ya si a ustedes no les gusta o quieren ahorrarse ese tiempo de carga lo desactivan yo personalmente pues si me gusta me gusta porque siento la sensación de que está entrando el disco igual también por nostalgia y ahí está si se fijan, omitió el logotipo Playstation 2 y se brincó directamente al juego bien, me voy a regresar al menú principal del Open Playstation 2 bien, aquí ya estamos en el menú principal nuevamente y vamos nuevamente con el Start para seguir viendo las configuraciones entonces este pues se aprovecha en el disco duro interno de la consola Playstation 2 la gorda la mía es una consola Playstation Slim la 2, Playstation 2 Slim este es Ingame Reset no lo tengo activado operaciones de escritura, habilitarla tampoco lo tengo habilitado ya que no quiero cometer errores o que me la cometan este sirve para recordar se posiciona en el último juego que hemos jugado y ahí nos una vez que nosotros volvamos a prender la consola nos mostraría el último juego vamos a dar para atrás para atrás si por ejemplo yo ahorita jugué hubiese jugado el NBA Street cuando yo inicie nuevamente el juego el menú va a estar aquí dice recordar último juego jugado aquí dice que seleccionemos con que botón queremos aceptar recuerden que algunas consolas las japonesas creo se selecciona con el botón círculo y con el botón X se cancela y aquí podemos nosotros modificar si queremos seleccionar con botón círculo o con botón X yo lo tengo seleccionado con botón X o cruz aquí nos dice que si queremos que nuestro cargador revise si la USB está fragmentada desfragmentada perdón yo lo tengo en deshabilitado ya que cuando está habilitado en algunos juegos me marca error entonces ya directamente lo obtengo deshabilitado y se brinca y se da ese error este no lo he utilizado igual tampoco este disco duro les comento que esta consola es una slim entonces no tiene no tiene mucho caso que revise las de el disco duro y aquí nos dice dice dispositivo USB modo de inicio y nosotros aquí vamos a seleccionar si lo queremos en automático o lo queremos en manual o lo queremos que ni siquiera inicia yo lo tengo como los juegos están cargados vía USB yo lo tengo seleccionado que entre en automático aquí dice que si queremos que entre en el disco duro en modo igual automático, manual o deshabilitado como mi consola es slim obviamente no tiene disco duro y el Ethernet el Ethernet si lo utilizo pero en esta ocasión no tengo en la parte de arriba no alcanzan los cables puro Wi-Fi entonces lo tengo deshabilitado desde aquí acuérdense que el menú de perdón la aplicación Open Playstation 2 Loader puede cargar aplicaciones vamos a ver aquí está pues entonces estas son las aplicaciones aquí le podemos poner el el Game Share le podemos poner otros otros emuladores como son de de Nintendo de Super Nintendo de Sega Genesis entonces aquí también pueden estar aquí incluso podemos poner el explorador de archivos el Launcher también puede puede cargar juegos de Playstation y puede cargar desde desde el HD o desde la red bien me regreso una vez que nosotros hayamos este puesto aquí las aplicaciones si queremos en automático queremos este de forma manual el siguiente menú es dice menú por defecto o el menú en el que se va a abrir la aplicación una vez iniciada yo lo tengo en los juegos USB igual ustedes si tienen alguna otra en red o en HD ustedes pueden seleccionarlo yo lo tengo de preferencia en USB porque es el que el dispositivo con el que cuento bien lo selecciono y por último confirmo en OK recuerden también que siempre que hagan cambios debemos de guardar los cambios aquí en guardar cambios vamos a ver aquí la opción de display setting o configurar este pantalla aquí nos muestra el tema del open playstation loader pero si le picamos el X y nosotros hemos puesto anteriormente temas en la carpeta THM si mal no recuerdo se llama así aquí van a aparecer bien yo voy a aquí tengo Bob Black todos estos vienen en un paquete y solamente lo voy a cambiar para para que vean la diferencia voy a poner en el Black aquí en el lenguaje no tengo ningún lenguaje más que el inglés si tuviera un lenguaje este podría seleccionarlo pero no no lo he descargado aquí dice la velocidad en la que se mueven los menús dice automatic y refrescado automático no aquí dice que si queremos que se muestre los covers en el menú entonces yo lo tengo habilitado los covers van en la carpeta art y van se utiliza la aplicación open manager si mal no recuerdo la 21.7 la última que salió también voy a hacer un video para que nosotros podamos embellecer nuestro open playstation 2 loader y dice que también si queremos recibir notificaciones en este caso yo lo tengo deshabilitado en esta parte nos muestra el el video si por ejemplo nosotros estamos corriendo un juego diferente a nuestra región por ejemplo yo manejo la NTSC si le pongo un juego en la USB que sea formato PAL se me va a mostrar en blanco y negro en la televisión en algunas televisiones entonces aquí podemos forzar el modo de video con botón X select y aquí dice PAL a 640 NTSC esto es como forzar la salida de video del juego aquí está si tenemos un cable de alta definición también lo podemos utilizar por ahí no le he puesto el cable de alta definición pero si lo tengo en los siguientes videos lo voy a poner para aprovecharlo lo voy a dejar desactivado no necesito configurar ahorita porque no tengo juegos en PAL y esto con esta opciones es la horizontal posición o vertical posición si la pantalla queda desentrada con esto podemos moverlo ya izquierda derecha arriba abajo y esta es la pantalla completa si queremos que el juego se muestre la pantalla completa o no bien le doy ok y voy a grabar los cambios para que vean el cambio en el tema aquí está con botón triángulo nos muestra información del juego esta información del juego yo la saqué de wikipedia entonces es información que uno mismo le puede poner como les comento en otros videos vamos a estar viendo como como embellecer esta aplicación aquí está y nuevamente me voy al menú principal configuración de audio aquí en configuración de audio realmente son volúmenes no es mucho que que este no es 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 que no se vea este grandes cambios solamente el volumen y los efectos control parental es para bloquear este si queremos que no lo no lo toquen entonces le doy a regresar configuración de internet esta configuración la vamos a ver más adelante y sobre acerca aquí nos va a mostrar los creadores aquí está open playstation 2 loader ahí están los los creadores la actualización bueno un agradecimiento a todos ellos que hacen posible esto y aquí está el lugar psxplace.com es donde este normalmente saco yo la información bien me voy a regresar hacia atrás hacia atrás y ahora vamos a ver como crear una memoria virtual sobre sobre algún juego nos posicionamos y picamos el botón triángulo aquí en la parte de abajo nos dice que con botón start nos despliega un menú con botón x corremos el juego con el botón triángulo nos da información y con el botón este triángulo con botón cuadro nos muestra información del juego y con botón triángulo nos muestra el menú del juego vamos a a ver aquí dice configuración del juego vamos a ver esto nos sirve por si el juego no nos carga en uno o en otro entonces podemos habilitar algún modo de aquí ahí así está habilitado este juego carga perfectamente bien sin moverle aquí trucos del juego este también se va a ver más adelante este la verdad no lo he utilizado y este es lo que nos interesa configurar la virtual memory card aquí está si nosotros seleccionamos por ejemplo le picamos aquí sobre este no use se nos va a mostrar el ID del juego ahí está aquí podemos seleccionar ya está creada ya está este de 8 megas dice que el archivo existe y solamente lo voy a dar en ok si queremos utilizar una genérica para para todos le damos aquí y acá nos va a decir que si queremos crearla de hecho ya está creada entonces solamente le voy a dar ok y voy a guardar los cambios y listo y de aquí para adelante cuando carguemos el juego se va a cargar con una memoria virtual nuestra memoria física ya no nos va a estar consumiendo los archivos ya no van a estar apareciendo ahí aquí podemos guardar los cambios todavía no lo voy a guardar porque también voy a mostrar este aquí dice configuración global o sea para todos los juegos o si queremos configuración por juego no le voy a mover aquí solamente les voy a decir para que se utiliza aquí dice habilitar el emulador de joystick y si le ponemos en sí nos va a mostrar las opciones aquí dice que si queremos por usb en la parte de abajo en esta o si queremos vía bluetooth aquí está y solamente acepta controles de playstation 2 y playstation 4 en modo usb bien le voy a dejar este en modo usb para moverle aquí quiere decir que si si habilitamos el multitap se nos habilitan las opciones de 3 y 4 jugadores aquí está 2 3 el A y el B entonces después aquí dice que seleccionemos el puerto y habilitar la emulación y habilitar la vibración no tengo ahora mismo aquí un control de playstation 3 los tengo en la parte de abajo entonces solamente es para que si ustedes quieren utilizar un control de playstation 3 o 4 con cable desde aquí modo usb si quieren con el botón con bluetooth le movemos a bluetooth y aquí nos va a aparecer lo de la dirección del control bien me voy a salir de aquí voy a deshabilitarlo y me voy a salir cambios solamente voy a guardar los cambios para la memoria virtual y voy para atrás bien voy a crear en este una una memoria ya que el otro ya estaba creada aquí nos dice que si queremos crear esa memoria y en esta nos muestra el tamaño podemos crear una memoria desde 8 a 64 megabytes aquí podemos mover si queremos de 8 de 16 de 32 de 64 entre más grande la memoria sea he visto que causa más problemas de todas maneras solamente es un juego y solamente son 8 megas entonces con 8 megas yo siempre he estado a gusto la voy a dejar en 8 y aquí dice que en status dice virtual memory card fila necesita ser creada o archivo necesita ser creado le vamos a dar en crear y ahí está borrando la memoria creándola listo ya la ha creado le damos en ok y vamos a salirnos guardamos los cambios y vamos a pasarnos a este juego ahí me dice que no está fragmentada la memory card que si queremos continuar dicen y le damos en aceptar ahí así ya está cargando el juego si mal no recuerdo dejé deshabilitada la opción que se vea el logotipo de playstation 2 como les comento a mi si me gusta que aparezca ese logotipo para el siguiente ves pues ya lo tendré ahí guardado aquí está me voy a salir nuevamente de este juego ahí está y con esto pues prácticamente es todo lo que les quería mostrar sobre la aplicación una aplicación bastante útil si tienen alguna sugerencia o alguna duda háganlo en los comentarios yo trataré de responderlos igual busquenme en facebook en el grupo retropie latinoamerica donde soy administrador y también voy a estar contestando por ahí bueno nuevamente me despido de todos ustedes nos estamos viendo en el siguiente video